¿Cuánto tiempo debe permanecer el ternero con la vaca? Una interrogante muy común en explotaciones ganaderas es al cuánto tiempo alejar al ternero de la madre. Cuando un ternero nace los cuidados deben ser máximos, ya que las primeras horas de vida para el ternero son vitales, ya que están expuestos a enfermedades, bacterias y factores ambientales. Independientemente de la especialidad de la ganadería, ya sea producción de leche o carne, el tiempo adecuado para alejar al ternero de la madre dependerá de los requerimientos nutricionales y alimenticios. Si la finalidad de la vaca es producción de carne, es conveniente que los terneros pasen mucho tiempo con la vaca, ya que la fuente de alimento de este ternero es la madre. Si la finalidad de la vaca es producción de leche, por bienestar animal, es recomendable que se aleje al ternero inmediatamente al momento de nacimiento, para impedir el reconocimiento entre madre y neonato, llamado impronata. Cuando se da la impronata, el lazo entre ternero y madre es demasiado fuerte, y al alejar al ternero de la madre, se causará estrés, tanto en la vaca como en el ternero. Lo que sí se debe garantizar en el ternero recién nacido en las primeras horas de vida, es el suministro de un calostro de buena calidad y cuidados en pro del cuidado del nuevo integrante del lato. El calostro también debe ser aportado en el periodo de transición, que es por los dos o tres días posterior al nacimiento. Algo que no se puede ocultar es que si el ternero está más tiempo con la vaca, estos crecen con mejor aspecto físico y más saludables. Por tal motivo, el productor debe preocuparse más por el tiempo que debe suministrar calostro al ternero, que por el tiempo que este ternero durará con la madre posterior al nacimiento, ya que este tiempo estará definido por los objetivos que tenga la explotación ganadera. Podemos concluir que en una ganadería de carne, lo recomendable es que el ternero permanezca con la madre el mayor tiempo posible, pues la vaca suministra al ternero los alimentos que necesita para un adecuado crecimiento.